¿De dónde lo sacaron este pollo o qué? ¿Es marido? ¿Es marido? Acompañenme a ver esta triste historia, madre mía. Vean lo que termina la gente. El señor viene de Tamaulipas. Lo dejó la caravana hondureña aquí en Guadalajara. Alguien lo recogió, lo bañó, no alcanzó para cortar el cabello y se lo trajo. Digo, chingues, madre mía. Se trajo la camisa que le dejó Rangel. Digo, chingues, madre mía. Tú ponte la mía.